Estefón Dix ya está haciendo de las suyas en Houston, fue muy bueno para hacer de verdad ese intercambio para los Texans y hubo un ajuste en el contrato de Estefón Dix que sin duda alguna, por lo menos a mí me da el bajón respecto al intercambio, respecto al precio que se pagó siendo Houston por Estefón Dix. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre, un placer estar con ustedes. ¿Se hizo un ajuste en el contrato de Estefón Dix? Pues normalmente estos intercambios tan de alto perfil involucran intercambio más nuevo contrato. Aquí mismo cuando analizamos el intercambio de Dix a los Texans decíamos que venía ya con cuatro años de contrato, por lo cual ni siquiera planteé la posibilidad de que se estuviera renegociando un contrato nuevo, una extensión, un ajuste. Y la realidad es que no. Y el acuerdo que habían heredado los Texans de los Bills que se firmó en 2022 era un contratazo para la franquicia de Houston. Eran cuatro años, 75 millones por esos cuatro años, un promedio anual de 18.75 millones, que es un pago top 20 en la posición de where receiver, o sea, una ganga tomando en cuenta la calidad de receptor que es Estefón Dix. Solamente tenía tres millones garantizados para el 2025 y ya, o sea, ni siquiera tenías un compromiso a largo plazo con él obligado a estarle pagando esa cantidad de dinero. E insisto, el rango era buenísimo para la calidad, producción, talento, experiencia que venía con Estefón Dix. Pero no, al final de cuentas no va a jugar con ese contrato. Ese contrato que firmó, de hecho, Estefón Dix todavía con los Bills en 2022, en que fue de cuatro años y 96 millones, incluía por ahí un bono de 20 millones, el cual los Bills le pagaron a Dix y que realmente nunca jugó un partido con ese nuevo acuerdo para Buffalo y que realmente solamente va a jugar un año ese mismo nuevo acuerdo, pero con los Texans. Y el ajuste que se le hace es que le quitan tres años de contrato, le adelantan 3.5 millones, que era el dinero garantizado del 2025 a este año, por lo mismo de que le están quitando ya esos tres años adicionales de contrato y pasa de ganar 19 millones este año a ganar cerca de 22, 23 millones esta campaña, que sigue siendo un precio muy bueno, muy razonable para Estefón Dix, pero que se convierte en agente libre terminando la temporada. Como Estefón Dix está por jugar su temporada número 10 en la NFL, no entra ya en la fórmula de pick compensatorio, porque no podemos pensar que si los Texans juegan solamente este año con ellos, decide después cambiar de equipo, irse en la agencia libre, que los Texans puedan recibir una tercera, una cuarta ronda como pick compensatorio, porque Estefón Dix no cuenta ya por ser un veterano de 10 temporadas hacia esa fórmula de picks compensatorios. O sea, Texans pagó una segunda ronda por un año de Estefón Dix y el derecho a extenderlo terminando la campaña antes de que se convierta en agente libre. Un precio, creo yo, bastante alto. Y tomando en cuenta el contrato que firma con los Bills y ya una vez que se hace este reajuste, Estefón Dix va a jugar este año por una temporada y 43.1 millones de dólares. Tomando en cuenta que son 30 millones el tope en la posición de wide receiver para Tyreek Hill de Dante Adams. Estos 43 millones vienen justamente de los 23 que va a recibir este año con los Texans y los 20 millones de bono que recibió con los Bills, aunque realmente nunca jugó un solo partido de ese acuerdo en el cual recibió los 20 millones de bono. Un año, 43.1 millones de dólares. Es absurdo para un wide receiver esa cantidad de dinero. Es dinero literalmente ya de coreback top. Un año, 43 millones. ¡Guau! ¡Qué bien hace negocios Estefón Dix! ¡Qué bien hace de las suyas Estefón Dix cuando se trata de negociar contratos, presionar a las gerencias, ponerlos en momentos incómodos, hablar de más y casi siempre salirse con la suya! Entonces, en lugar de 4 años y 96 millones, Dix va a jugar por un contrato de un año 43.1 millones. ¡Qué negociazos aventó Estefón Dix y su representante! Dix se convertirá en agente libre con 31 años de edad. Veremos si puede cobrar lo que se imagina él que pueda cobrar como para poderle quitar estos años de contrato. Lo tienes, si eres Houston, motivado este año por un nuevo acuerdo y sin la molestia del nuevo contrato, de que si el bono, que si el promedio anual, porque en teoría él llegó, probablemente pidió, exigió este ajuste en el contrato, quitar esos años y demás. Entonces, debería estar feliz, ¿no? Debería haber ningún tipo de drama, ni tweets, ni que no se presentó en entrenar, ni nada por el estilo. Houston debería tener la versión 100% enfocada y 100% fútbol americano de Estefón Dix, pero insisto, es un precio alto. Los We're Receivers 1 son difíciles de conseguir y tienes ya dos franquicias diferentes, Vikings y Bills, que renuncian de alguna forma a Estefón Dix, que se comen dinero garantizado, que se comen dinero muerto, que le pagaban un bono, que prefieren dejarlo ir y quedarse sin We're Receivers 1, con tal de no tener más a Dix en el roster. O sea, te habla mucho, creo yo, de lo que sucede por dentro de la franquicia, al interior, en las instalaciones, en el vestidor, en la mente de Estefón Dix, cómo es lidiar con él, el hecho de que sigan renunciando a la posibilidad de un We're Receivers 1 con experiencia, con producción, con corrido de rutas, con muy buenas manos, prefieren no tenerlo, básicamente, ¿no? Para muchos, esto es como solamente una forma, unas teorías conspiratorias, una forma para cumplir, de alguna forma, el siguiente año, el sueño de jugar contra Ebon Dix, su hermano, que actualmente es esquinero de los Alaskawes. Para algunos, es la fórmula que están buscando esos dos para finalmente jugar juntos, que lo han hecho abiertamente, es lo que quieren lograr algún día en la NFL. Entonces, para los Texans, un pick alto, por solamente una campaña de Estefón Dix, que se sale con la suya, como siempre, que ya está haciendo lo que Estefón Dix suele hacer en los equipos de la NFL, era muy bueno para hacer, ¿verdad? Y por lo menos a mí, que yo me suelo enfocar en un intercambio, no solamente en la parte deportiva, sino en el precio, el contrato, las formas y demás, sí me da un bajón respecto al intercambio, que al final de Cuets, como siempre lo digo, el precio no importa si Dix tiene un temporadón, y los Texans avanzan a la final de conferencia, al Super Bowl, o llegan a ganar, si vale realmente la pena en lo deportivo, ni vamos a acordarnos del precio, ni del contrato, ni de nada, pero sin duda alguna Estefón Dix es experto en llegar y diría que manipular de alguna forma a los equipos en los que está, a las gerencias para las que trabaja el guard receiver. Muy talentoso, pero con sus detalles sin duda alguna en temas contractuales y fuera del emparrillado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, hablemos de fútbol, seguirnos también aquí en YouTube, en el podcast, suscribirse, y también dejarnos en Apple Podcast un muy buen review, se los agradecería. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.